El Cielo de Camino Vamos a la montaña que Tope con el tamborra Y su dinero él contaba Así que alicé mi pistola Y luego alicé mi espada Y dije, aguanta Andrea Que si no hay nada, no te lleva Con que todo el dinero Le llamo a tu dinero y me pianta Lo puse en mi bolsillo Y me llevé a casa con llamada Y suspiró, prometió que nunca Ella me iba a traicionar Pero el diablo la se suya Siempre fue una mujer muy dura Más llorando reina, más dura, más da Ya, que hay para mí a par Que hay para mí a par Más de whisky en la cara Sube a nuestro aposento Solo para tomar un pequeño sueño Y aunque habían jodido y un tesoro Mi sueño no me hizo mucho asombro Pues a seis o siete pies De aquí caminaba el camino tan farra Yo brinqueí tus perrosinas Y me nacen de todas las barras Más llorando reina, madura, madura Ya, que hay para mí a par Que hay para mí a par Más de whisky en la cara Hay quienes gustan la pesca Y quienes gustan pasar aves Hay quienes gustan sentir cerca Para este cañón rubiantes A mí me gusta dormir en la cámara De mi amada Desayuno, cuerpo y besos Oh, nadie comé la genia almohada Más llorando reina, madura, madura Ya, que hay para mí a par ¿Qué hay para mí a par Más de whisky en la cara Más llorando reina, madura, madura, madura Más llorando reina, madura, madura Ya, 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 wish I'd ring, I'm my girl, I'm a down Wish I'd ring, I'm my girl, I'm a down